¡Cuando una mujer avanza, ni tú no me lo suele! Nos encontramos en Anzuatec, en la Cantaura Insurgente, en la Cantaura Guerrillera. Vamos rumbo al Gran Congreso Campesino Nacional. Y en este estado, en este municipio, y aquí en Cantaura, esperamos a los voceros de los estados Monagas y de todos los municipios del estado Anzuategui. ¡Viva Chávez! 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 ¡Viva Chávez!